Lo que están a punto de escuchar son cosas que dijo Cristiano antes, mucho antes, está en la situación actual que está viviendo con el Manchester United y explica él solito por qué en su momento podía ganar con el Real Madrid y por qué hoy en día no lo está haciendo los equipos en los que ha estado precisamente en este Manchester United. Pero les voy a dejar las palabras de Cristiano y luego lo comentamos. Me sentí en que tú eres una pieza crucial en el grupo y Zidane me hacía sentir especial. Mi forma de jugar no me mudó, continúe a ser siempre el mismo jugador. Obviamente que para mí Zidane fue una persona que me ayudó, era una persona que ya tenía gran simpatía antes de ser mi entrenador, gran simpatía. Y después de ser, después de me ser mejor, aún fiquei más fan de Zidane, por la forma como él es, por la forma como él habla, por la forma como él gestiona el grupo y por la forma como él me trataba. Él me trataba siempre como, gris, fíjate tranquilo, este juego descansas porque quien va a hacer la diferencia en esta equipa es tú. O sea, daba-me mucha confianza, sabía los jugadores que podían hacer la diferencia y él se tuvo un juego abierto conmigo, siempre fue una persona honesta conmigo y por eso yo guardo la relación con Zidane. Y sí amigos, así como lo ven, así hay personas que hoy en día se creen esas mentiras. Da igual que Cristiano Ronaldo lo diga, que él diga que es importante para él estar confiado el hecho de que se sienta respaldado por sus compañeros y su entrenador. ¿Y qué es lo que sucede en el United? Justamente lo contrario, les he puesto videos de no Cristiano Ronaldo, de Alexis Sánchez, Di María, diciendo que se fueron porque el vestuario del United era un vestuario sumamente tóxico, lleno de jugadores poco profesionales. Por no estar feliz, por no ser unidos como equipo, los perjudicaba y me perjudicaba a mí también. Y la culpa me la llevaba siempre yo y es cuando llegaban los periodistas, exjugadores que no tenían ni idea de nada y hablaban cosas que no eran así. Y los periodistas a veces hablaban sin saber y te molestaba y dolía porque también hablaban exjugadores que no tenían ni idea de nada lo que pasaba al interno del club. Y opinaban perjudicándote a ti, que era culpa tuya y esto y lo otro. Y a veces un jugador también depende del interno que se crea, de que seamos una familia, que seamos unidos. Y creo que en ese momento no éramos unidos como familia, como equipo en ese momento. Y se reflejaba en el campo de juego, creo yo, y como había que culpar a uno, me culpaban a mí. Y bueno, y aclarar un poco de mi periodo también fue cuando un partido con el Huesca no me vestí, no me cambié y nunca me había pasado eso como jugador. Y en estos meses hemos escuchado, obviamente, que estos jugadores no han respetado a Cristiano. No lo escuchan, no lo ven como una figura de autoridad, no aprenden de él, son tan tontos como para hacer esto. Pero Cristiano es el culpable de no brillar un equipo donde, obviamente, lo vemos todo en los partidos. O sea, les pongo estas imágenes aquí. Estos que están viendo son los jugadores del United, los jugadores que son mejores que Cristiano. Entonces, ¿por qué digo que Ten Hag es un idiota? Porque justamente Cristiano menciona que Sinan lo hace a sentir especial. Si tú tienes a Cristiano, a Messi, a Neymar, al jugador que marca las diferencias, tienes que hacer esto con él. No mandarlo al banquillo para simplemente brillar. O sea, no entiendo en la idea de qué cabeza queda justificar lo que hace Ten Hag. Muchos hablan de que un jugador no puede estar por encima de un club, pero lo que hace Ten Hag con Cristiano es ponerse a él por delante de todos, sin justificación alguna. Y ese es donde está la siguiente pullita de Cristiano, lo que ha pasado en los últimos años. Cristiano dice, él no me intentó cambiar como jugador. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Justamente, todo lo contrario. El mismo Ten Hag. Si quieres jugar aquí, tienes que hacer esto. Poniendo a Cristiano en 9, con una posición que no le conviene. Limitando las condiciones de Cristiano porque realmente no saben aprovecharlo. Porque ya lo vimos en el video de Mourinho. Realmente no son entrenadores top. Ten Hag solo vive de haber entrenado con Pep Guardiola y dirigir un Ajax que tuvo la suerte de enfrentarse a un Madrid de Solari. Y a la Juventus de Alegre que ya venía en decadencia. Porque del Benfica nadie se acuerda. Lo peor de todo es eso, que Cristiano reconozca la importancia de sus compañeros. Lo que está diciendo aquí. O sea, Cristiano no dice, yo solito soy más que todos estos me tienen que escuchar y Zidane tiene que hacer lo que yo le diga. Y la última parte de todo esto que mencionó Cristiano es la clave. ¿Qué dice al final Cristiano? Zidane siempre me trató muy bien y por eso lo respetaba a él. Por eso se ganó su aprecio. Porque él le decía a Cristiano, relájate, tranquilízate. Este partido no lo juegues, mejor juega este partido importante. ¿Y qué pasó? Sí, Cristiano tenía 26 partidos en Liga, 29. Tal vez no ganaba bota de oro. Pero al final, ¿qué pasaba? Estaba listo para enfrentarse al Bayern Múnich. ¿Y ahora qué sucede? Todo lo contrario. Ten Hag lo quiere humillar. Lo menosprecia. Lo manda a jugar partidos interascendentes. Los más grandes partidos, a la banca. Todo lo contrario a Zidane. Y esto, esto último que menciona Cristiano, es la clave más grande de todas. Cuando Cristiano dice, Zidane siempre fue claro y sincero conmigo. ¿Y adivinen quién no ha sido esto con Cristiano? Pues sí, el poco hombre de Ten Hag, que se le ha pasado y aún sigue diciendo que Cristiano es una pieza esencial para su equipo. Y no ha tenido lo suficientes de decirle a la cara a Cristiano o no tuvo lo suficientes de decirle, Cristiano, tú te vas a ir, tú no eres el futuro de este club, tú no vas a estar aquí por más tiempo, no quieres estar aquí. Pues no te voy a poner los partidos importantes porque te quisiste ir. Nunca tuvo lo suficientes para decirle eso. Siempre mandando un mensaje doble frente a los aficionados para ganárselos y haciendo ver que Cristiano no jugaba porque no estaba en condiciones. No dándole minutos para que cuando entrara no estuviera bien, perjudicarle y tener excusas para no ponerle. En lugar de eso, darle confianza, apoyarlo. Con este video, con lo que hice aquí Cristiano, es imposible que haya alguien que pueda ponerse del lado de Ten Hag. No hay argumentos. De todas formas ya sabíamos que las personas que han criticado a Cristiano en los últimos días, obviamente son aquellas que le critican por todo. Y que tristemente esperan que Cristiano ya no siga rindiendo. Es muy triste eso, pero lo que hace Ten Hag, como lo dije, y lo que hacen estas personas es demasiado triste. Es que ni siquiera tiene sentido. Si Ten Hag al final va a tener a Cristiano, por más de que ya no vaya a contar con él, por más de que se quiera ir, ¿quién no quise a tener a Cristiano? De verdad, con lo que hizo el año pasado, todo lo que ha mencionado de la meritocracia y lo que estamos viendo, o lo que él dice, es una absoluta mentira. Simplemente quiere pasar la historia como el entrenador que tuvo la suficiente para él valentía y para los que dan a Cristiano valentía, que no es más que cobardía y ser tonto de sentar a Cristiano Ronaldo. Mientras otros, como Zidane, van a pasar la historia como uno de los entrenadores que ganó tres Champions seguidas, usando a Cristiano como su referencia en ataque, como su jugador especial. Y pues está bien, si después de este video quieren seguirle llamando egoísta a Cristiano, que no entrena, que perjudica al grupo, que solo piensa por él mismo, que no piensa en los demás, que solo vela por sus intereses, por sus estadísticas. Como si yendo al Manchester United, escogiese al club que más le beneficiaba para obtener todas las cosas mejores del mundo cuando tenía al Manchester City del otro lado, ofreciéndole hasta más dinero. Por eso amigos, es triste que tenga que pasar esto, pero al final, para los que apoyamos a Cristiano, los que conocemos, de verdad, ¿quién es? Sabemos que ese sufrimiento puede salir para algo mejor, porque al final nos habíamos conformado con que se quedara en el United. Y podría haber sido peor que se quedara, que Tenja lo quisiera, que jugara partidos, pero al final el próximo año en Champions, si se clasificaban, porque Cristiano salvaba algunos partidos, no iban a ganar. Hoy este club ha demostrado por qué tiene lo que ha tenido en los últimos años, no son capaces de valorar lo que es un Cristiano Ronaldo y por eso tienen que dejarlo ir. Y ahora Cristiano podrá ir a un equipo donde sí se le valore. Y esperemos que eso termine pasando. Así que nada amigos, ustedes pongan acá abajo qué piensan de esas palabras de Cristiano. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!